Muy buenas a todos, aquí el looker de la gente que les habla, bienvenidos una vez más a Super Auto Mascota Seguiremos con los super auto desafíos que ustedes mismos me hicieron en los comentarios del video donde digo que acepto desafíos Pueden ir hacia allá, pueden ir hacia ese video que se los voy a dejar a una referencia por algún lado Para seguir generando nuevos desafíos que serán aceptados, mientras tanto voy lentamente video a video cumpliendo con esos Por lo menos cumpliendo con hacerlos, leerlos y hacerlos Después vemos, si ganamos o no, algunos son muy difíciles pero bueno, los vamos a hacer igual para las risas Sale lo que sale, voy a hacer dos gameplays, sale lo que sale acá Voy a tomar el de Aster que me pidió hacer solamente con 4, jugar de los 5 espacios que tenemos acá Jugar solamente con 4, así que hay libertad para eso pero solamente con 4 cumpliremos, no pondremos a la quinta mascotita Eso lo voy a hacer primero y luego haré el de Giovannini que me pidió jugar solo con mascotas Tiger 1 O sea, solo con los que tienen el Tiger 1 en el dado, Tiger 2 en adelante Que son las OP y las rotas las que nos van a dar el triunfo, no me lo permiten Así que bueno, trataremos de super recontra, mega bufar a un pez o algo de eso Ese va a ser el segundo desafío, así que Aster y Giovannini Hoy les toca a ustedes estos desafíos y vamos a ver lo que sale Sale lo que sale, esto lo grabo una vez y no lo grabo más Así que primero, 4 espacios tengo, solamente voy a poner una araña y una araña Si ya empezamos diciendo que eso es una araña, estamos perdidos, el Oscar de la gente que se equivoca Bueno, queremos un castor, pongamos un castor Castor y castor, ok, y vamos a darle al primer combate Vamos a ver que nos tocó Los scouts desesperados, correcto, estamos desesperados ¿Por qué? Porque estamos bajo la presión que nos ponen los suscriptores Bajo la presión que en este preciso instante nos puso Aster Diciendo que puedo jugar solamente con 4 mascotitas Bueno, a ver, ¿puedo poner un caballito? No, 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 no sé si me sirve un caballito en este preciso instante Vamos a mezclar Hacemos un mezcladito, puedo poner 4 nada más, ¿sí? No puedo usar 5, no sé si me permite poner y borrar y después ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer? Sí, buscar, puedes hacerlo, ok, perfecto Puedo usar el quinto lugar, pero no pelear después con ese quinto lugar Así que voy a poner 2 de estos Voy a hacer un buffito ahí, ahí tengo 5 Pero ahora voy a proceder a borrarlo Y, a ver, voy a hacer un roll más Como no me tocó ninguno de estos y tampoco los quiero mellar Vamos a poner algo así Vamos a hacer algo así ¿Estoy dentro de las reglas? Me lo dirán en los comentarios, creo que estoy No hay ningún problema, seguimos peleando con 4 Puedo usar el quinto lugar como para jugar con estos buffitos en el shop Bueno, qué difícil con jugar Ay, mira con uno más Bueno, igual era un grillo que probablemente nos rompía Ojo, se me acaba de ocurrir de que puede ser bastante OP para tratar de defenderme la mielcita, ¿no? Cosas que podemos hacer Lo que podemos hacer es poner este, por ejemplo Y vendo, vendo Y da uno más Vendo y da uno más Y da uno más Ahí está Me gustó lo que propone Zucker Me gusta lo que propone Zucker Vendo Se recontrabufó este Con lo cual podríamos, por ejemplo Ponerle un pastillazo a este Y eso, está recontrabufado este A este le puedo poner una miel para petroviar una abeja Y este juego con 3 Y juego con 3 Ok, puedo poner el cerdo ahí Y este seguro va a bufar a este Podría hacer esto Este golpea de entrada Bueno, vamos a jugar algo así Y que este seguro va a bufar a este Porque este ya no existe Toma, con 3 Astra, ¿me pediste 4? 3 Mirá, te redoblo la apuesta Los scouts desesperados Están altamente desesperados ¿Qué le pegas a mi hormiga? Hasta ahí llegó la hormiga Ojo 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 Ahí salí como es un empate Tenía también la abeja Bueno Uff Ya está Estoy hecho con esto Bueno No sé si en este caso Un pato me sirve Porque Lo que sí voy a hacer Es esto, por ejemplo Este vendo Y con este voy a seguir bufando Está bien pensado este Está bien pensado Denmela por buena Pongo un cisne Y lo vendo Así tengo un bufo Lo que pasa es que Quiero bufar el cerdo Esa es la pregunta Pondría esto Sin lugar a duda Bufar Vamos a rolear Me voy a llevar otro de estos Este sí puede usar mascotas De todo otro tier Así que no hay problema Me llevo otra miel Que va a ser importante Para la próxima Un cerdo para la Levelear El cisne no estaría mal Que le dé un poco de fuerza Al resto Listo Podría poner un cisne No, eso no es un cisne Es un flamenco Flamenco Eh Lo vemos Y encima esto tiene La build rota Esa del coso Ok lo mato Sale una abeja Lo mata ese Ay, se me había quedado Me había quedado con una abeja Y me ganan con una abeja De vuelta Vos lo podés creer Me ganan con una abeja Ok Tire nuevo Listo Vos me servís De movida Vos vas para acá Vos deberías ir acá El cerdo lo que voy a querer subir Por ahora no Me parece que lo que me conviene hacer Es lo siguiente Esto Eh Pongamos esto Por ejemplo Estarámelo Te vendo Y vamos a seguir poniendo cositas de estas Porque necesitamos más gente en la cancha Tendría que poner Ahora que pienso Tendría que poner un caballo O algo así ¿No? Oh Vos me vas a servir Vos me podés hacer utilidad Por este Y otra miel más también Compraría Y compraría mascotas Que saquen gente Este también era bastante bueno Pero bueno Este Por ahora con esto me sirve El conejo No sé si lo voy a poner Es un buen buffador Con alimento Y con esta build Voy a poner bastante alimento Pero este me comí un montón también Ahora que pienso Porque tengo ese espacio para usar Ojo 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 Ahí está Segundo triunfo Ya con 3 Bueno No me voy a cambiar con esto El perro no estaría mal El perro no estaría mal Ojo con eso Ojo con eso El conejo no lo voy a usar Roleamos En busca de una pastilla Este tampoco estaría mal Porque me saca gente Otro hormiga no está mal Otro de estos mejor Ok Tendría que ponerlo ahí en realidad Pero bueno No puedo Tranquilo Tranquilo La araña no sé si la voy a usar todavía Quiero una pastillita para sacar a ese Y poner el Al caracol Si yo voy a perder esta Que voy a perderlo Porque está roto Esto Ah durísimo Estaba roto ese camello Bueno va a estar bastante bien No nos podemos quejar Bueno Acá está Primero Vos te vas Vos te vas Te vas Te vas La hormiga ya me queda 100% Esto va a bufar a todo el mundo Podría haber puesto al otro ahí La pregunta es Tengo un pingüino No un pingüino no lo puedo usar acá Ok pongo esto Pongo esto Este lo tengo que sacar si o si Porque si no estoy incumpliendo con las reglas Un rolcito ahí Y Y Y Por ahora Tengo una hormiga bastante bufada Eso si está bastante bien De repente se me ocurre ir con el ¿Cómo se llama esto? Con el 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 Ojo No me tengo otro triunfo Pará Con Con esta limitación me están poniendo Yo un 4 Un 5 Y Me suena Así Me alzan Me alzan Bueno bueno Vamos a poner esto acá Una vaca Me encanta lo que pasó Si Vamos a hacerlo Vamos a Buffar de vuelta a este Que me puede llegar a ganar un partido Y de vuelta vos Ahora te vendo Y este va a buffar La pregunta es ¿Quiero tener una araña en adelante? Si Porque por lo menos gano uno más Y juego 5 contra 5 de último Bueno Me da igual Total lo voy a vender Este me sirve Porque me da dos cosas cuando vendo Y este también Podría tener otra miel Para poner alguno de esos Este también me puede llegar a servir Este también Porque Bueno El shop si me lo llegara a quedar Pero en realidad no me lo voy a quedar Eh Otra miel Y completo las miel para todos Bueno Y juego con más gente Tengo que llenar de gente Esto Bueno a ver Que pasa Eh Está Bastante up Ya el run Para mis autolimitaciones Un conejo Saca Puedes sacar una tortuga Y sacas un conejo Sí señor Cuatro Dijimos cinco Sope Y tengo cuatro Cuatro victorias Y cuatro corazones Me quedan todavía O jaldre O jaldre Se podría estar bastante bufado Comiendo comida del shop Bueno Vamos a hacer fácil Vamos a hacer esto Bufa Saco Bufa Meto Saco Bufa Y bufa Este me queda para la próxima Tengo dos mieles Puedo poner las dos mieles Este saca uno Así que ya me conviene así Porque este saca uno Este muere Bufa Deja uno Este muere Saca uno Y saca otro Tiene que estar en dos lugares Bien Así Ok Porque saca dos gentes Dos gentes saca ese El caracol todavía me sirve Una vez más Una vez más El looker Haciendo desafíos Ok murió Ok murió Ok Ok Murió Saco uno Y bufé Saco otro Bufé Saco un bichito Y otro más Ese ganó el coso Porque tenía la abeja delante Roto Roto completamente Llegamos al quinto triunfo Y ahora está Me lo dan por válido Ya está Está sellado Y aprobado Por la Real Academia De validaciones Bueno Bueno Vamos a Darle de comer A el coso este Que es el que puede ganar Un partido Si tuve una Bueno Si No Listo Pongo esto Me da igual cualquiera Queremos ponerse por el Gritito Ok Chocolate me sirve La foca Podría ser también Porque la foca Buffa gente Podría poner una foca En lugar de este Si vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Y vamos a guardar este Para la próxima Listo Fin Terminamos con una foca Si o si Lo cual no estaría No estaría nada mal Hay una tortuga Hay un bicho En la vida real Uy las armaduras De melón Lo que me van a complicar La vida Ay Bueno vale El quinto Eh eh Ya ya estoy hecho Todo lo que viene es gratis Ahora Bueno Ahora si Me conviene un caracol Pero Primero iba a poner Este me conviene dejarlo Ahora Y no lo buffo a este Pero no importa Buffo a todo el mundo Y ahora buffo de vuelta Cuando saco a este Lo matamos Tengo que comprar esto Así que ya no puedo poner gente Este lamentablemente Se va a tener que ir Un placer Por los servicios prestados Eh Y Ahora Vamos a subirle el nivel A este Sin lugar a duda Ah Ah Y Espero que la alimente a ese Perfecto Y este va a alimentar a otro Listo Genial Me llevo esto Que lo quiero si o si para este Perfecto Y esperemos Aguantar uno más Había una araña Y no la bloqueé Había una araña Y no la bloqueé Igual no sé por qué Estoy jugando con una araña A ver Uy lo que me sacó Con esa Ah Está bien jugada Esa tortuga de miércoles Ojo que tengo una tortuga también Una lástima Hasta acá llegó nuestro rancito Con el desafío Aster Aster Tu desafío cumplido Ahora Le damos a dar el turno Al de Giovannini Y luego la próxima Le damos turno A otros amiguitos Porque me escribieron Un millón de comentarios Ahí Estoy tomando únicamente Los del video De donde dice Que acepto desafíos Bueno Ya hicimos la semana pasada Un par Ahora Nos toca El de Giovannini Que le dijo Solamente Tire 1 Bueno Entonces hacemos Un super pescado Ponemos esto Ponemos esto Y ahora después Lo vendemos Me voy a llevar estos En barroga Son Tire 1 No sé si prefiero El cerdo o el caballo No sé O el grillo De hecho Porque el grillo También es Tire 1 ¿No? Sí Qué lástima Y no voy a poder jugar Acá con Con mis bufadores Si voy a tener Jugar grillo Me parece 100% Acá A 5 Con las restricciones Que tenemos Estamos bien Y ya tenemos el primero Estamos a 4 triunfos De darme por bueno Ambos desafíos Me auto impuse Una regla Que acabo de crear De desafíos Bueno Este por ahí Lo que puedo hacer Es meter Meto un caballo Y empiezo a vender este Vendo este Y gano buffo ¿No? Meto esto Y buffamos a este Y acá podemos poner Un grillo Por ejemplo ¿No? Y en esa posición Ponemos los buffadores Vendemos a las marmotas Ponemos los castores Y ya me quedé sin Ah Me queda el cerdo Cierto Ah Ah Que mala suerte Te podríamos Har ganado Acá en este Esto está ahí Eruno Al pato Está ahí Eruno También La hormiga Está ahí Eruno Y puede ser importante Para buffar gente Esa la vamos a matar En principio Voy a poner Un pato Y voy a poner Esto Acá Así Ok Bueno Por lo menos Tenemos un pescado Bastante cheto Después vemos Qué pasa con el resto Yo quería grillo No salió Ni un grillo Saca grillo El saco Este Hasta lo saco Con el pato Ah Y nos llegó Por uno Por dos de vida De vuelta Qué bronca Que tengo Esta es la parte Tendría que estar ganando Tengo un grillo Entonces vendo Esto Me quedo con el grillo Me quedo con el grillo Vamos a sacar Por lo menos Uno de estos Así Tengo un caballo Y otro grillo Más Caballo El grillo Lo guardamos Mezclo Guardo las mieles Y salimos Y salimos Puedo poner las mieles Al grillo Al mosquito Este Este lo quiero Buffar Vos te vas A tu casa A este no lo llevo A matar Qué lastima Ah Si Mira Uy ganamos Si señor Con la abejita Amiga Ahí está Metimos el segundo Ojo con eso Ojo Ojalde Ok No tengo Son todas Taller 2 No las puedo usar Van acá Este dijimos Que se lo ponemos A este Que seguro lo usamos Este probablemente También Pero por ahora Quiero rolear Uff Ah No puedo usar Mascotas Dice más Claramente Dice mascotas Taller 1 Pero puedo usar Las comidas Las comidas Me dijo que sí Giovannini Me acaba de mandar Un mensaje de texto Me confirma Me confirma Giovannini Que podemos usar Las comidas De otro Taller Solamente Mascotas Taller 1 Pero las comidas Las podemos usar Ah Tres triunfos A dos Hoy cumplimos Pero con creces Todo esto No puedo usar Esto No puedo usar Esto No puedo usar Esto Esto sí Lo puedo usar Bueno Vamos a ponerlo Ya que lo puedo usar Mezcladito Un caballito Y Con caballito No puedo usarte Esto sí Porque dijimos Que comidas Sí Y lo ponemos A este Esa miel Esa miel No sé Qué hacer Con esa miel Pero se la podría Poner Al Castor Ese Ve que suena Comadreja Eso Que no sé Qué Es La marmota Esa Mira el perro Ese gigante Que tiene Bajamos Ahí A tres Tienes 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 Un perrito Roto Comprado Con dinero Sucio Ok El pez Me va a salir un pez Después de ocho años Ok Vos vas a mí Un mezclado Un mosquito más Bien Tengo una hormiga También Parece que la hormiga Va a ser más OP Que esto Pero lo guardamos Lo guardamos Para el próximo Como una miel Vamos Me quedo re pobre El equipo Tendría que haber Roleado más Por ahí Ah Me sacan El caballo Ya tiene un cocodrilo Ese Y tiene la build Rota De De daño Con esto Morilla No quiero morir Señor Stark Tengo una vida más Una vida más Ok La hormiga Vos te vas Chao Vos hormiga Me servís Buffás Ahí adelante Ahí eso Pegale una trompada Importante a alguien Toma Está miel Al pepe Ahí está Mezclados Tengo un castor Que es de nivel 1 Pero no puedo Vender a nadie Esto si lo puedo poner Y se lo vamos a poner Al pescado Mezclo Tengo un pato Tengo esto Que no lo puedo usar Que bronca Saludos Este puede ser Nuestro último Enfrentamiento Giovinani 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 Perdón Giovinani Amiguito Giovinani Si no hubiera Tanta gente En cancha Te diría Te diría Que Ahí ese 9-5 Me mata Ah Ah Si Si 4 Y si yo Ganar uno más Estoy Pero en el cielo Toco el cielo Con las manos Es el Lúker El Lúker De la gente Llega nivel 2 Esto Ahora saco Supuestamente 2-2 En vez de 1-1 Esto no puedo Esto si Y lo vamos a poner a este Mezclamos 1 No hay Tires 1 Pero si tengo Esto Que podríamos Ponerlo en Splash Si Ponerlo en Splash Es mejor Que eso No Nuestras manos Al destino Giovannini Hemos Hecho Hemos cumplido Con tu desafío Esperemos cumplir Con creces Me juega La bill rota Imposible Con tanta bill rota Pero bueno Como mató Ese No se Ah Me sigue Cascoteando el rancho Me cascoteo el rancho No pude con eso Las bill de cascoteo Están muy duras Hay que nerfearlas Ahí Al meñito desarrollador Hay que nerfear Las bill de cascoteo Bueno gente Hasta acá Hemos llegado Con dos desafíos más Para la próxima Voy a leer desafíos Voy a seguir leyendo El listado Por orden cronológico Para darle un poco De importancia Y prioridad Primero A los que Primero escribieron En su momento Estoy leyéndolos Del video Donde digo que Acepto desafíos Busquenlo en el historial Del canal Si no los dejaré En la descripción Y a partir de ahí Vamos a jugar Otros nuevos desafíos Del super auto mascotas Vamos a jugar Los super auto desafíos Para el hooker Nos vemos la próxima